Bueno, acá jugando un poco con cuestiones electrónicas, tomando unas mediciones en estas plaquetas que corresponden a un equipo de audio que estoy restaurando, equipo propio, clasificando resistencias, estuve cambiando unas resistencias que estaban fuera de valor, obviamente un recambio de capacitores electrolíticos, bueno, desmonté los potenciómetros, los soldé nuevamente, los retiré, ahí están, potenciómetros, llaves de contacto, potenciómetro principal, los estuve limpiando minuciosamente, bueno, esta plaqueta, ahí se notan los puentes, continúa ahí, simplemente la desmonté para poder trabajar en cada una, tomar las medidas, ese espacio que se ve corresponden a cada una de las llaves, interruptoras, conmutadoras, que las tengo que volver a soldar, ahí tengo el plano de referencia, la lista de piezas, bueno, el equipo de mate infaltable, y bueno, comparto un poco con ustedes, mi espacio de trabajo improvisado, ahí tengo más, ahí tengo más plaquetas, más tarjetas, y bueno, el equipo en cuestión que ahora está totalmente desguasado, esta restauración ya comencé hace tiempo atrás, pero bueno, en la medida que puedo, voy avanzando, así que les quería compartir un poco mi mañana de trabajo, más que trabajo de entretenimiento, y bueno, un saludo para todos.